Yo voy a, me vais a permitir, queridos amigos, voy a interrumpir este mitin y voy a contar los metros que tengo con esta gente hasta que las fuerzas y cuerpos de seguridad no desarrojen este mitin. Hasta que los cuerpos y fuerzas de seguridad no controlen esta manifestación ilegal, el mitin no va a continuar. Aquí no hay libertad política. Aquí no hay libertad política. ¡Libertad! 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 Esta es, queridos amigos, esto es, queridos amigos, la falta de libertad política que hay en Cataluña. Y me vais a perdonar, efectivamente, pero había que contar los metros que teníamos con estos totalitarios. Es absolutamente intolerable, es absolutamente intolerable que no se disuelva una manifestación ilegal a tan solo cinco metros de un mitin político.